Hola, bienvenido o bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, en el ambiente o cuarentena de una manera más saludable, mentalmente y más equilibrada, emocionalmente. Y en el vídeo de hoy quiero hablarte de otra infografía que ha emitido el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad sobre el uso de mascarillas, porque hay una controversia importante. ¿Mascarillas sí, mascarillas no? Cierto es que vamos a donde vayamos, en los supermercados, etc., la gran mayoría de las personas suele llevar puesta una mascarilla, ¿no? Pero es realmente conveniente, es útil, es necesario, protege. ¿Qué pasa con las mascarillas, no? Bien, te quiero decir un poquito, te voy a contar lo que pone esta infografía, también te pondré el enlace abajo para que puedas acceder a él, a ella, a esta infografía, pero bueno, tengo yo mis reservas, ¿no? Al respecto, porque si escuchamos, por ejemplo, el jefe de médicos de Corea del Sur en una entrevista que se le ha hecho, y además te pondré el enlace también abajo, él dice que el uso de mascarillas es necesario, es uno de los principales factores de eliminación del riesgo de contagio. Por lo tanto, es importante que se pueda llevar, incluso cuando terminaremos este periodo de confinamiento y volveremos a la calle, lo más normal es que se nos aconseje llevar las mascarillas, ¿no? Otra cosa que en España no había mascarilla y el gobierno de alguna manera tuvo que salir, bueno, diciendo lo que pudo, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, en esta infografía se deja claro que lo normal debería ser, lo correcto debería ser llevarla siempre y cuando se lleve de una manera adecuada. Y no es fácil llevar una mascarilla de una manera adecuada, tal como lo es con los guantes. Te voy a decir lo que dice la infografía. Dice, ¿cuándo hay que llevar las mascarillas? Dice, en la situación actual, ¿cuándo es importante usar las mascarillas? Pregunta. Si tienes síntomas, tos, fiebre, falta de aire, infección por coronavirus, diagnosticada o la duda, pues de llevarla. Si cuidas de una persona con infección o sospecha de infección por coronavirus, también. Bien, si estás realizando alguna actividad profesional que no es posible mantener el metro y medio, imagina, al dentista, ¿no? Bueno, alguien tendrá algún dolor de muelas estos días y tendrá que ir al dentista, ¿no? Bueno, en ese sentido, claramente, pues el dentista lleva la mascarilla, pero como siempre la ha llevado, ¿no? Por así decirlo. Bien, luego dice que hay medidas eficaces que el uso de mascarilla no tiene que eliminar, es decir, el hecho de que uses mascarilla no significa que tiene que bajar la guardia en otras medidas que son siempre necesarias, como mantener la distancia entre el metro y los dos metros, el lavado de manos, frecuente, evitar tocarse ojos, nariz, boca, cubrir la boca y nariz con el codo flexionando al toser y usar pañuelos desechables, ¿no? Luego dice abajo, cuidado, un uso incorrecto de las mascarillas puede generar más riesgos. Por eso, si en tu caso está indicado usar mascarilla, ten en cuenta que te tiene que lavar las manos antes de ponértela. Tienes que cubrir la boca y la nariz con la mascarilla. Evita tocar la mascarilla mientras la lleva puesta. Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no la reutilices. Y lávate las manos después, ¿no? Voy a dejar aquí el ordenador. ¿Qué opino? Pues opino que si la mascarilla te molesta y estás toqueteándotela constantemente, casi mejor que no la lleves. Porque al final estás en contacto con algo que puede ser objeto de infección, ¿no? Si usa la mascarilla, por supuesto que la uses con conciencia y sobre todo tratando de que, bueno, eso sea una barrera, por supuesto, al contagio que puede venir desde fuera y al contagio que puedes tú, digamos, lanzar hacia afuera de ti, ¿no? Entonces, claro, si estás toqueteándotela o estás quitándotela y poniéndotela, la estás guardando en el coche para luego porque vas a hacer la compra en un sitio y luego la usas para otra cosa, pues no. Desde luego hay que tener cuidado con eso, ¿no? La mascarilla, en teoría, debería ser desechable, ¿no? Al igual que, en fin, porque si no, pues va a trasladar esas posibles infecciones de un sitio a otro, ¿no? Bueno, eso es lo que opino, pero no sé, me gustaría saber qué es lo que opinas tú, cómo estás usando la mascarilla, si la usas, no la usas, el por qué la usas, por qué no la usas y qué haces para tener un uso correcto de la misma porque parece ser que no es tan fácil. Te espero en los comentarios de abajo. Si te habéis gustado este vídeo, te invito a que le des a like, que lo compartas con personas a las que crees que le puede interesar. Si no estás suscrito o suscrita, también te invito a que te suscribas a este canal porque así vas a recibir información en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Va a ser dentro de muy poquito. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!